¡Viva la Virgen María! ¡María de Nicaragua! ¡Quién causa tanta alegría! Durante la tradicional lavada de la plata en la Basílica del Viejo en el departamento de Chinandega, el Obispo de León René Sándigo desmintió una reciente encuesta de la firma MIR encargada por el régimen de Daniel Ortega, que supuestamente revela que hay más evangélicos que católicos no solo en Nicaragua, sino que en todo Centroamérica. Nuestras dioses incluso están haciendo acciones misioneras hermosas, como esa en la que una parroquia va a otra con sus misioneros y esta otra se mueve a esta para compartir la alegría de la fe, para dar testimonio de que somos católicos, para decirle a todos que es falsa la estadística, que quiere desanimar y que dice que ya no hay católicos en Nicaragua, cuando aquí yo les pido a ustedes ¿Dónde están los católicos de Nicaragua? ¿Dónde están los católicos de Nicaragua? ¿Dónde están los marianos de Nicaragua? La estadística a la que se refiere Sándigo la revelaron medios oficialistas el 21 de noviembre, donde dicen que el número de la población evangélica es de 36.9%, mientras que los católicos alcanzan un 33.1% y los creyentes sin denominación llegan a un 28.6%. Escuchemos al que grita, escuchemos al que nos trata mal, escuchemos al que nos critica, escuchemos a quien nos aplaude, escuchemos al que sufre, escuchemos queridos hermanos y veremos como hay un escape, hay un escape de la tensión, hay un escape. Monseñor Sándigo, quien ha callado ante los ataques a la iglesia católica y el secuestro de su hermano en Cristo, Monseñor Rolando Álvarez, desde el púlpito de la Virgen del Trono pidió al pueblo católico unidad como iglesia. Les pido que nos unamos en una intención y es que nuestra iglesia cada día fortalezca ese perfil misionero, porque necesitamos que los hijos de María, con ella ahora en acción profunda, nos unamos como iglesia sinodal para llevar la alegría de la fe, la transformación que produce el Evangelio, pero que lo hagamos desde un corazón puro. Las palabras de Sándigo suenan un tanto extrañas, sobre todo porque a este obispo se le señala de ser un aliado de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, puesto que se le ve realizando bendiciones en actos del gobierno sandinista y para nadie es un secreto que a diferencia de otros departamentos donde se han prohibido las procesiones religiosas a este obispo, la policía sandinista sí le permite realizar libremente su trabajo pastoral. Les informó Héctor Rosales para Nicaragua Actual.